Hola chicos y chicas de youtube Bienvenidos de vuelta a una nueva reacción de Happy Tea Friends Conmigo que vamos a ver un nuevo episodio De otra temporada Pero bueno vamos a ver Los episodios de Kingle de Happy Tea Friends Los episodios de navidad o sea Que eso es lo que yo vi Que es el siguiente que veré De estos videos de Happy Tea Friends Así que vamos a ver un video Un video de estos Así que vamos a ver como se trata de Ok A ver Kingle Si, Happy Tea Friends Sale de navidad Y es de tuña Bien Ok, es un drama Aunque está un poco Más Uhhh Au Que mal Ok, eso fue muy rápido Pero bueno Nada mal el episodio Pero fue algo rápido que veis Así que vamos a ver otro episodio más de Kingle Que nos parece Y vamos a ver Aquí ya un poco A ver A ver Que es eso Ok, que va a pasar Ok, que va a pasar Ok, que va a pasar Que se va a pasar Ok, que se va a pasar Lo va a cortar Lo va a cortar Eso Bien lo ha cortado Ahí Lo cortó Uy Uy Que mal Uy Ok Fue rápido también Ok, ahora Algo No va a pasar Lo cortó Que Ingles Bien A ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, parece una cena navideña Sí Y Ok, todos parece que están dormidos eso creo, parece Aunque parece como que están muertos o... O... Suazo Ay, dejó de ir aprendido, ese es peligroso Y puede intoxicar a todos Y es peligroso que lo prendes ahora O... Los mataron a todos Bien Eso fue muy... Extraño ¿Qué es que va a pasar ahí? A ver qué va a pasar ahí Ok, Cudres, Totti, Lumpi y Chivas ¿Qué vas a hacer? Ok, están cantando bien chicos No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Quién lo mató? Ok, qué mal pues Ok, siguiente Creo que va a pasar ahora eso Creo que va a pasar ahora eso Ok, vamos a comenzar otro Bien, qué va a pasar ahora? Ok Ok, que no la han dado animación Y... ¿Qué va a hacer? Que van a tirar la de bola de nieve a Lumpi ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ok, se molestó Tírale bola de nieve en una roca Lo va a matar No lo va a matar Ah ya, qué bien 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 A uno Y a los santos Ok, ese Lumpi Lo han matado a ellos Pobrecitos No se lo merecían Solo se van jugando Ok, que sigue ahora Ok, está bien Y... Roma Mord Lo ha... Golpeado Ok, no le pasó nada No murió Y bueno Mine va a usar... Va a usar... Como muñeco de nieve a Petunia Ok Creo que morirá congelada Petunia Eso creo Y ya está esperando Qué le pasó Yo pensé que lo metería a los ojos Y lo vamos a hacer la morma Qué mal Qué mal Pobrecita Petunia Bien Qué... Qué le faltan A ver Qué le falta Y... Ok, qué pasó No se acerque Ok Nadie debe acercarse Eso es peligroso Ok Eso fue corto Muy rápido Sí Así que... Bueno, qué falta Falta un cifre más, ¿no? Ok... Están siendo un árbol de navidad Ok Y... Uy... ¡Molda! Ok... Cuél se acaba de matar Qué mal Bien... Bien... Pues... Los episodios de Kingles Pues fueron cortos De verdad Sí... Aunque hice un maratón de Kingles Aunque creí que iba a haber sólo un episodio nada más Pero no... Así que... Bueno... Nada más los Kingles de Happy to Friends de Navidad Fueron tan cortos Y algunos me molestaron como los mataron Pero bueno... Vamos a ver qué episodios de Happy to Friends más nos toca Así que... Chicos y chicas de YouTube Espero que les haya gustado La reacción de Happy to Friends de Kingles Así que... Nos vemos para un próximo episodio de Happy to Friends de... Nuevos que veremos Así que... Vieron en los comentarios qué episodios de Happy to Friends de temporada quieren que vea Así que... Espero sus comentarios amigos Gracias por ver el video Chau 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 chau